Un poco el piano de los pobres ¿Y cómo venceré de esto? Pues por una canción que canta Bob Dylan en la que tocaba un guitarrista y ese guitarrista resulta que no era guitarrista en origen sino que era un tipo que tocaba el banjo Yo no sé si habéis escuchado alguna vez un banjo pero el banjo se toca haciendo bucles de notas O así Entonces El banjo tiene cinco cuerdas Son todas agudas y realmente la forma de hacerle sonar es hacer esos bucles Entonces, ¿qué es lo que hizo este chico? Mucha gente cuando se inventó el amplificador se fue a amplificar la guitarra se vio abocada a tocar la guitarra Entonces en los estudios de grabación empezó a aparecer gente que originalmente tocaba el banjo y empezó a tocar la guitarra Entonces, ¿esa gente qué hizo? Pues lo que hizo Bruce utilizó su cabeza y dijo Tengo tres cuerdas graves en vez de una sola tengo tres cuerdas agudas pues puedo hacer puedo montar aquí un buen lío si toco con los dedos y entonces y entonces en Estados Unidos se desarrolló como una especie de mundo entero de gente haciendo técnicas de dedos con la guitarra cosas muy bonitas y yo me enteré por esta canción claro que parece que hay dos guitarras donde realmente solo hay una y es bastante simple pero claro se te tiene que ocurrir el asunto es que Bruce Langkorn lo que hizo fue con un dedo y las tres cuerdas graves pues se monta una línea de bajo entonces todavía tiene tres cuerdas ociosas esperando para ser utilizadas y entonces lo que hace es que a las tres cuerdas sí le faltan una melodía de tal manera que se acompaña rítmica y melódicamente entonces va así tres se parece bastante a un baño en realidad pero tiene eso de ese extra de tener un poco más de grado en total que os voy a cantar la canción es una canción muy bonita habla de una relación que todo el mundo ha tenido alguna vez en la vida es una relación que funciona muy bien en horizontal pero en vertical no acaba de funcionar no sé si os ha pasado por algo pero a mí en múltiples ocasiones penetrate Ciao suscríbete saludos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!